Esto dijo Osorio sobre Teófilo Gutiérrez, la charla que tuvo Teófilo Duhamel en el entrenamiento. Hola, sean bienvenidos a esta Depor Cali News. Bueno gente, empezamos con esta noticia que dice así. ¿Qué dijo Osorio de Teófilo Gutiérrez en el Deportivo Cali? En una de las respuestas de Juan Carlos Osorio entre la reciente derrota de la América, mencionó que Teófilo Gutiérrez iba al Deportivo Cali porque lo hizo a modo de reflexión sobre un tema que le interesa. Antes de Cucaramanga le ganó a la América de Cali por la fecha 11 de la Liga Bet Play 2021. Hubo rueda de prensa y en la primera respuesta dijo Juan Carlos Osorio, tocó un tema en el que usó el nombre de Teófilo Gutiérrez y Deportivo Cali como argumento para su reflexión. Lo que dijo Juan Carlos Osorio mencionando a Teófilo Gutiérrez y Deportivo Cali. Una reflexión para todos los dos jugadores más influyentes del Pucaramanga fueron Andrés Felipe Correa en 37 años y Sherman Cárdenas en 32. Citar al club, al equipo y a su propio por el gran resultado que tuvieron. Fue lo primero que dijo, se refirió a los dos futbolistas de mayor edad que tuvo en el equipo del ganador. Entonces agregó, me parece que habla muy bien de ellos. Diría yo que Andrés Felipe Correa y Sherman Cárdenas son para técnico con la manga en lo que Teófilo Gutiérrez para el Deportivo Cali. Tal vez la reflexión más grande que tengo y a mí personalmente. Uno de ellos que están en todo su derecho. Que tenemos que analizar profundamente el hecho de que los jugadores más influyentes en los equipos actuales sean jugadores tan avanzada de edad. Implicaría eso la renovación que no estaría teniendo en cuenta. Teófilo Gutiérrez suma cuatro goles con la camiseta del Deportivo Cali. Y dos de ellos los hizo en el clásico en la Copa Pet Play ante la América que dirige Juan Carlos Osorio. Pues entonces fueron las palabras de Osorio refiriéndose a que pues refirió a los jugadores tanto de Bucaramanga como al Teófilo en el Deportivo Cali que dijo. Se estamos dando cuenta de que los jugadores de mayor edad que pasan los 30, 35, ya después de los 30, son jugadores más influyentes en los equipos. Porque si uno de los jóvenes, los jóvenes todavía les falta mucho para ser influyentes. Entonces siendo, tenemos que tener jugadores de experiencia para poder que el equipo le vaya bien. ¿Qué pasa con los jóvenes? Porque no tienen esa influencia como tienen la gente ya de edad avanzada en el fútbol. Eso fue lo que dijo Juan Carlos Osorio refiriéndose a Teo Gutiérrez y Deportivo Cali. Bueno gente, y para terminar, seguimos en esta noticia que dice así. La charla entrudamente o flu. ¿Anécdotas o cómo sacar adelante al equipo? No todo puede ser estrés o altas preocupaciones si la campaña general del equipo no es la mejor. Con trabajo comenzarán a llegar los resultados y eso es lo que se ha venido sucediendo en el Deportivo Cali. Que en las últimas jornadas se ha sumado puntos importantes en lo que lo mantiene la pelea por ingresar al grupo de los 8. Por eso hay espacio también para charlas amenas. Después de un buen entrenamiento como la que sostuvieron ese lunes el técnico Rafael Dudamel y el jugador Teófilo Gutiérrez. ¿De qué hablaron? Solo ellos saben, seguramente, vivencias de duelos que sostuvieron el pasado cuando Dame el Farquero de anécdotas de situaciones de fútbol actual como la mejor clave para seguir proporcionando la recuperación del Deportivo Cali en la Liga. Los azucareros se realizan para visitar este sábado de octubre invitado por un partido cruzal en las aspiraciones de los verdes y blancos de continuar su ascenso en la tabla. Pues, bueno, gente, como se vio en los entrenamientos, pues Dudamel y Teos charlaron un buen rato, un buen rato. La gente, pues los periodistas dicen que serán anécdotas que hayan vivido como Dame el Comarquero, Pófilo en sus inicios, o por lo menos cuadrando charlas y tratando de ver que, no sé, de pronto le puede decir va a ser ahora el capitán de aquí en adelante, no sé, se puede decir porque ellos son únicos que realmente saben quiénes son los que quieren que hablaron. Entonces, si ellos no lo dicen en la empresa, no, todo se especulará. Ojalá, pues, el partido contra Envigado se traiga los tres puntos necesarios de Envigado. El Cali puede aspirar un poco más, más cerca de la clasificación de los ocho, porque el Cali ahora, el único rival así duro a vencer, diríamos, Envigado, Jaguares y América. El resto, pues, se les puede ganar por los tres. Que les gane a todo el resto, que les lleguemos con buenos puntos para que digan. Este es el Cali, al final, hizo los puntos que necesitaba para clasificar. Nos quemó uno. Y ojalá, después de parte con Envigado, nos llevemos un tribu para Medellín. La Copa Pet Play contra Atletico Nacional lo eliminemos, porque el Cali elimina, les digo, señores y señores, para mi opinión. Si el Cali elimina al Nacional, el Cali es el campeón de la Copa Pet Play este año. Este año. Si no, pues, ya será el que de pronto se clasifique. Ya veremos qué sucede. Todo está por escribirse en los dos próximos partidos que tiene, tanto la Liga como las semifinales de la Copa Pet Play. Bueno, gente, con esto, llegamos al final de la noticia. No olvides, como siempre, like, comentar, suscribirse, seguirme en todos mis redes sociales. Como siempre, te lo dejo yo acá abajo, en la parte de abajo en la descripción del video. Muchas gracias a todos los que últimamente están suscribiendo al canal. Lo apoyan, comentan, lo comparten, se suscriben en mis redes sociales. Dan like a las publicaciones que de vez en cuando subo publicaciones a mi Instagram. También de también suscríbete a mi Instagram. Y dale a la campanita para que YouTube te notifique cuando estés subiendo yo un video nuevo como Instagram. No olvides suscribirte, compartirlo. Ahora sí, yo me despido por el día de hoy y nos encontramos en una próxima ocasión. Adiós. Adiós.